Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputado. En este sentido, pues venimos nosotros a escuchar aquí a los diputados del PAN y posteriormente, por supuesto, que los del PRI, del Verde y del PANAL harán lo propio. Van a decir que en tribuna están honrando lo que protestaron, que es decir cumplir la ley, lo cual es totalmente falso. Digo, ese cinismo es muy común en el PRI, pero bueno, también los legisladores del PAN están retomando parte de eso. Es decir, no se le ocurrió cuando se aprobó a los diputados ponerse artículo segundo transitorio en el artículo 71, no fue algo ocioso. Era que debería de cumplirse, es decir, hacerse la ley reglamentaria de tal artículo en ese tramo de un año. ¿Y por qué de un año? Pues simple y sencillamente era para dar tiempo para efectos de tener una ley reglamentaria adecuada y darle el tratamiento que debería dársele a una iniciativa preferente de esta magnitud, como es esta contrarreforma laboral que lesiona los derechos de los trabajadores mexicanos. Por eso, digo, por supuesto que no debemos dirigirnos nosotros en jueces en este momento y decir que es totalmente improcedente. Si ustedes consideran que es así, si jurídicamente ya lo analizaron, pues permitan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues determine si es procedente o no es procedente. Señor Presidente, quisiera pedirle una moción de ilustración y que se pudiera leer la siguiente tesis, por favor, por algún secretario de la mesa. Con gusto, diputado. Voy a pedir que se detenga el reloj y que se lea el resolutivo de una tesis jurisprudencial. Pido a la Secretaría que me auxilie dando lectura al punto resolutivo de esa tesis. Los artículos transitorios de una ley, reglamento, acuerdo y en general de cualquier ordenamiento jurídico forman parte de él, en ellos se fijan, entre otras cuestiones, la fecha en que empezará a regir o lo atinente a su aplicación, lo cual permite que la etapa de transición entre la vigencia de un numeral o cuerpo de leyes y el que lo deroga, reforma o adiciona, sea de tal naturaleza que no paralice el desenvolvimiento de la actividad pública del Estado y no dé lugar a momento alguno de anarquía, por lo que la aplicación de aquellos también es de observancia obligatoria en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo cual queda claro que el artículo transitorio, por supuesto, es parte de la ley y debe de respetarse como tal, no fue ocioso, por lo tanto que estuviera ahí. En ese sentido, se pretendió subsanar con el acuerdo de la Junta de Conexión Política, que hay que plantearlo con claridad, tal acuerdo nunca fue sometido al pleno, por lo tanto está viciado de ilegalidad, y ese acuerdo, una tesis de la propia Corte, señala que ningún acuerdo puede estar encima de la ley, por lo tanto, nosotros sostenemos que todo el proceso fue viciado y es anticonstitucional, por eso la Corte sí debe de conocer precisamente esta controversia. Igual, en la discusión de la Comisión, se planteó de acuerdo al artículo 177 del reglamento, por parte del diputado Martí Batres, de que se estaba violentando precisamente dicho artículo porque no se nos entregó a los integrantes de la Comisión con cinco días de anticipación para analizarlo y posteriormente fuera discutido y votado. Es decir, esta serie de vicios en el procedimiento, por supuesto, que ahí están. Y bueno, voy nuevamente a solicitar de ese mismo artículo, el 114, otra moción de ilustración derivado de un oficio que es el Director General de Asuntos Jurídicos. Por favor, señor Presidente, solicito que se lea la conclusión del artículo quinto, por favor. Le voy a dar la cortesía, pero su tiempo ya se agotó, diputado. Inmediatamente después le pediré que concluya su intervención. Ayúdenme, le ruego a la Secretaría mi auxilio para dar lectura a ese quinto resolutivo. Quinta, con base en las consideraciones desarrolladas anteriormente, se estima que si el Pleno aprueba la presentación de la controversia constitucional, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien, en el ámbito de su competencia, determinará lo procedente en relación a la acción constitucional intentada. Gracias. Puede ahora sí concluir su intervención. Claro que sí, señor Presidente. En ese sentido, por lo tanto, el propio jurídico de la Cámara está planteando que debe ser la Suprema Corte de Justicia, no nosotros, diputadas y diputados. Queda muy claro cuál fue la prisa en este sentido. Queda muy claro que hubo vicios en el procedimiento. Pero bueno, Peña Nieto felicita rápidamente a la Comisión por la aprobación, digo, totalmente incorrecto, al igual que lo hace Calderón. En ese sentido, hemos planteado con claridad que el responsable, si esta ley entra en vigencia y va a afectar a los millones de trabajadores, va a ser Peña Nieto y aquellas diputadas y diputados que de manera irresponsable vayan a respaldar una decisión totalmente emisada. Le ruego concluya con su intervención. Gracias por su atención, diputadas y diputadas conscientes. El diputado Martí Batres desea formularle una pregunta, diputado. Le puedo dar la palabra para alusiones, si usted quiere, diputado, desde su escaño. ¿Fue usted aludido? Por supuesto, igual que de los diputados y diputadas del PRI y del PAN, si quieren. Sonido en la curula en que se encuentra el diputado Martí Batres para que formule su pregunta. Sí, sobre la base del artículo 114, quiero hacer dos mociones, una para solicitar la palabra por alusiones y para hacer una pregunta al orador. La pregunta es la siguiente. Quiero preguntarle al orador si en el artículo segundo transitorio se dice, en el artículo segundo transitorio de la reforma al 71 constitucional, se dice que la iniciativa preferente del Ejecutivo Federal no está sujeta a la reglamentación de la que ahí se habla. Porque este segundo transitorio dice que debe haber una legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente decreto. ¿Se dice acaso en este segundo artículo transitorio que la iniciativa preferente del Ejecutivo Federal queda eximida de esta reglamentación de la que se habla en este decreto? Por supuesto que eso no dice el artículo segundo transitorio, no queda eximida y estamos obligados a respetar la ley, diputados y diputadas. Digo, ante la Nación sabemos efectivamente esta controversia constitucional, si efectivamente no le tienen temor las diputadas y diputados del PRI y del PAN y si son muy legalistas y si realmente respetan la ley, pues voten a favor de que se promueva la controversia constitucional. Gracias. Gracias, diputado. Para responder a alusiones personales, tiene el uso de la tribuna el diputado Martí Batres por tres minutos.